¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cuerpo y Mente. Mi nombre es Catalina Carreño, funcionaria del Biblioparque Marqués de San Jorge. Y el día de hoy junto con mi compañero Germán Suárez les vamos a hablar de un tema muy importante y muy especial que es el de la estimulación temprana en el embarazo y en los bebés. Acompáñenme a ver este hermoso taller. La estimulación temprana se refiere a un conjunto de técnicas y actividades desempeñadas con base científica que se aplican durante la primera infancia, con el objetivo de apoyar al máximo el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y sociales de las niñas y los niños. Dentro de la estimulación temprana es fundamental la estimulación musical debido a que esta ayuda a fortalecer sus sentidos y ayuda a mejorar sus capacidades cognitivas y afectivas. Las investigaciones aseguran que aquellos niños que escuchan música clásica desde el vientre son niños que lloran menos, se relajan más fácil y duermen más. Estos son los efectos positivos y de estimulación que tiene la música en el embarazo y a raíz del crecimiento de nuestros niños. Así que esta sería la clave para crear un niño más seguro, para que nazca un niño también con un vínculo más fortalecido con su madre y con toda su familia, pero sobre todo que en el futuro pueda ser un niño tranquilo y feliz. Dentro de los beneficios de la estimulación temprana, encontramos que favorece el desarrollo y potencia las funciones cerebrales de los bebés y suscita las condiciones físicas, educativas y sociales y recreativas. Dentro de los ejercicios de estimulación temprana, podemos encontrar varios masajes los cuales nos pueden ayudar a desarrollar varias actitudes dentro de nuestro bebé, las cuales les van a ser muy beneficiosas para su desarrollo, como en su parte emotiva, cognitiva, emocional, socio-afectiva y motriz. A continuación, les enseñaremos algunos masajes importantes para realizarles a los bebés con algunos aceites, esencias como las de romero. Podemos empezar a hacerle masajes en sus bracitos, en la plantica de sus brazos, ayudándole a fortalecer el agarre. De esta manera, muy suave, en un lugar tranquilo. En su estomaguito es muy importante, en base a las manecillas del reloj. También es muy, muy importante estimular sus piernas. Recordemos que esta es una de las partes más importantes del cuerpo, por lo que es la que nos ayuda a desplazarnos. Sus planticas de los pies. Haciéndole estos ejercicios, los niños van a crecer con un desarrollo mucho más adecuado. También es muy importante si podemos poner algo de música clásica o de estimulación temprana para los bebés, como Mozart para los bebés. Durante el masaje, esto es muy importante, ya que nos ayuda a estimular no solo su parte sensorial, sino también su parte motriz. ¡Gracias! 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 Recuerda que si te gustó este video, no olvides compartir, comentar, dar like y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Biblio Parque Márquez de San Jorge. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Que estén bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!